Vamos a echarnos un jale A cantar un corrido pa' toda mi raza Aquí somos de chica y al que no le guste Que diga que tranza Aquí le entramos con todo Y que chingue a su madre todos los rivales No quiero dar más detalles sobre esos cobardes Pues me vale más Aquí probar rotino Vencer enemigos sin darle batalla Pues aquí rifa Chicali Aquí con el vago, el indio y el bravo Y que no falte el perdido Pues están al vivo para lo que caiga No se la dan de sureños Tampoco norteños Aquí puro paisa Va llegando el compartido Escuchando corridos En su mustán blanco Siempre anda acompañado Por el compa Chaliz Y el nervio a su lado Vienen de oriente pesado Campocho veinte Clave de peligro Si necesitan respaldo Ya saben que el barrio Aquí está bien listo Aquí van varios soldados Que no he mencionado En este corrido Para empezar el smiley En serio, el sleepy El boxer y el grifo Y sin olvidar El temple, al duende, al solo Y también al chino C.H. corporación Aquí estos vados Son de luz Él puede ser a Harry Panchillo Ellos no se andan con cuentos Y contra enemigos Detona la guerra Aquí o tú estás adentro O tú estás afuera Pues dinos qué trampa Tienes que estar bien dispuesto a darle con todo en un día de guerra No hay que tener compasión, pues tarde o temprano la muerte nos llega Aquí se acaba el corrido, dejando bien claro como son las cosas Chicalita, pollo, veinte, se las está rifando, así tengan bronca Todos somos los que hicimos, seguirán al mando, no importa los contras Cuando le quieran calar, ya saben dónde andan pa' calar las cosas